Beyanlis 13, Ozgur de rodillas, pero ¿por qué la cara de decepción de Esgui? Te lo revelamos. Todos nos preguntamos por qué frente a la propuesta de Ozgur, Kanyaman, vimos a Esgui, Ozgugurel, decepcionado. ¿Por qué está molesto el soñador Esgui? La cara de Esgui está decepcionada en el último fotograma del video de vista previa del episodio 13 de Beyanlis. Simple. La hermosa caja de terciopelo azul no contiene un anillo de diamantes, sino una llave. Simplemente Ozgur le pidió que vivieran juntos. Mientras que Esgui tras la propina, de Denis pensó que esa bonita caja con Ozgur haciéndose pasar por propuesta era el sobre que ocultaba un precioso diamante seguido de te casarías conmigo. Ozgur ha cambiado mucho, ha aprendido lo que es el amor y se encuentra viviendo su primera relación mientras que Esgui siempre ha soñado con una relación que la lleve a la boda e intenta vivirla desde su primer novio pero tarde o temprano todos la decepcionan aprovechando su generosidad. Para Ozgur, la convivencia es un gran paso, pero quizás Esgui soñaba con el azar. Pero pronto se dará cuenta de que el diamante más preciado es el corazón de Ozgur, que lo ha entregado todo por ella. Gracias por ver.